El gobernador apareció, apareció el gobernador y Dios existe. Porque desde aquí de esta mesa nosotros le venimos diciendo, el gobernador les mintió, el comité cívico les mintió, yo les decía desde aquí que el problema no era la fecha, no era el censo, no era el 2023, y ¿sabés qué? Apareció el gobernador justo y nos dio la razón, me dio la razón. Y nos están llamando seguramente para tratarnos o para insultarnos. Y nos dio la razón. Ahora, quiero, a esta cámara señorita, quiero ponerlo. Yo les dije que el tema de la fecha del censo era lo que menos le interesaba. Y esto yo se los dije el primer día de este paro. Pero me decían, no Pedro, que vos sos anticruceño, que vos sos un traidor, que me pusieron una lista, que no sé qué. Gente, yo amo esta tierra, amo Santa Cruz. Por eso no me gusta que aparezcan los falsos profetas y les estén mintiendo. Yo, créanmelo, se lo digo con toda la sinceridad, con el corazón en la mano. Y apareció el señor, el gobernador, que estaba desaparecido. ¿Qué coincidencia? Cuando se filtra el audio de los parlamentarios que se decían de que estaban derrotados, cuando aparece el audio, él desapareció, se dieron cuenta. Muchas coincidencias. Ojo, no estoy diciendo de que él lo filtró, pero hay antecedentes y experiencias que nos pueden llevar a pensar, a sospechar, a deducir de que Camacho, con alguna intencionalidad, con alguna de su gente, grabó esos videos. No estoy afirmando. Estoy diciendo de que existe esa posibilidad por los antecedentes. Ahora, vuelvo al tema. ¿Sabés lo que dijo este señor? Es que uno no lo puede creer. ¿Qué te decía en el Cristo? Censo 2023. ¡Sí! ¡Oh, sí! Y la gente aplaudía. ¡Wow! Y mirá lo que dijo. Hace rato. ¿Y sabés de dónde? Saliendo del arzobispado. Saliendo de la... De estar en una reunión con la curia católica. ¿Qué le habrá dicho, no, el arzobispo? Le habrá pedido que se arrepiente de sus pecados, que no mienta, que en los mandamientos dicen, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no levantarás el nombre de Dios en vano. Me imagino que algo de eso le tienen que reflexionar a este señor. Pero mirá, finalmente, lo del censo, gente, ponelo ahí, mantén la imagen, lo del censo fue una mentira. Y no lo digo yo. Escuchen de la propia voz de él. El tema de la fecha vendría a ser el concho, pero no vendría a ser lo determinante. El tema de la fecha vendría a ser el concho, pero no vendría a ser lo determinante, porque lo determinante ya se ha consolidado, que es los recursos, las inscripciones, lo que es la reorganización del padrón electoral. El tema de la fecha... Entonces, ¿por qué miércoles llevan a este pueblo a un paro diciéndole que el censo tenía que ser el 2023? Si el tema de la fecha era el concho. Es que no da para otra cosa, sino para enojarse. La fecha había sido el concho. Entonces, ¿por qué miércoles estamos en el día 33 de paro? Si ya sabemos que se van a redistribuir los escaños, si ya sabemos que se va a entregar la plata, si hay un decreto firmado, si ya se tiene fecha para el censo, y como él dice, gente, les mintieron, los engañaron. Ponelo otra vez, escúchenlo al gobernador de Santa Cruz, decirle que el tema de la fecha del censo era el concho, o sea, hicieron cabildo, hicieron dos cabildos, hicieron paro, 33 días, por el concho, pero la... Ponelo. El tema de la fecha vendría a ser el concho, pero no vendría a ser lo determinante. El tema de la fecha vendría a ser el concho, pero no vendría a ser lo determinante, porque lo determinante ya se ha consolidado, que es los recursos, las inscripciones, lo que es la reorganización del padrón electoral. Y si ya se lo consiguió, ¿por qué seguimos en paro Luis Fernando Camacho? Si lo determinante era conseguir los escaños, la redistribución de los recursos, si ya se lo consiguió, como vos decís, ¿por qué seguimos en paro? Con la violación sistemática de los derechos humanos de todos y todas. Es impresionante. Es impresionante. De verdad tengo ganas de agarrar, salirme e irme. No hay sentido de seguir con el programa. Lo hizo todo, lo dijo todo. El gobernador. Apareció y dijo de que el concho, o sea, nos hacen parar a todo un pueblo por el concho, por el hachi, por lo que se queda abajo. El concho es lo último, lo que no sirve, lo inservible. Nos hicieron parar por una fecha y resulta que la fecha había sido el concho, había sido lo inservible. No, pues viejo. No, pues viejo. Así no, mi hermano. Pucha, estamos mal, viejo. Estamos como palo de gallinero.